Serrana Serrana ¿Qué es lo que te pasa, Serrana? ¿Qué está perturbando tu alma? ¿Por qué está tan triste? ¿Cuál es el motivo? Dímelo ahora mismo Serrana del alma Si es mal de amor Es un error No puede ser Lo juro yo Que siempre te he querido Con todas mis entrañas ¿Qué es lo que te pasa, Serrana? ¿Por qué estás llorando, Serrana? Mírame a los ojos Y verás los míos Que también están Llorando por ti Serrana, te estoy llamando No llores, Serrana Que el guaguaco va empezando No llores, Serrana No llores, Serrana Que el guaguaco va rollando La llores, Serrana No llores, que estoy esperando No llores, Serrana Oye, que la rumba te está llamando La llores, Serrana No llores, no llores, que estoy esperando La llores, Serrana Que te sigue cantando el niño de Trastañera y con más sabor Serrana te estoy llamando No llores, yo no llora, no llores que estoy esperando No llores, yo no llora, la rumba te está llamando Serrana ven, serrana ven, ven, que la rumba me está arrollando No llores, yo no llora, que el guagua está empezando No llores, yo no lloro, no llora, que tu alma está perturbando No llores, no llores, no llores que estoy penando Oye que aquel guaguaco va acabando ¿Qué es lo que te pasa, Serrana? ¿Por qué estás llorando, Serrana? Mírame a los ojos y verás los míos Que también estás Llorando por ti